Mala suda Mala suda Mala suda Mala suda Toda tu mierda Y tus historias Tu trip Y paranoia Mala suda Mala suda Toda tu mierda Mala suda Lo que digan Y lo que piensen Yo estoy puesto pa' flexear en to' los haters Mala suda Tamo haciendo flush Puta muero a un lado Mírame en Youtube To' tu coro Me da problema De vuestra boca no sale mas que mi tema I'll post your ass I'll make it fast Parte culo semi-fucking all these checks Tengo diez mil en la cuenta Tengo la merca y la vuelta Keo siempre fue salvaje Normal si en España no entra Con la correa en el cuello Quiero seis mil en mi cuello Quiero seis mil pa' mi mamá Quiero dos para el camello Quiero follarte en mi kilo Cuatro patas como Lilo Está un mes en el filo En el infierno y el limbo Puta he vuelto Yo no he muerto Yo soy zombie y mortal Dice el keo Juega fuego Creo que se va a quemar I don't give a fuck shit Simi I'll be talking back Simi flying off the shit I'll be walking in the trap Me la suda Yo estoy bendecido en esto Aleluya Solo hay un rey en esto Mas no te confundas Tengo un nombre pa' cada uno de mis shooters Yo me voy pa' arriba Vine me la suda Me la suda Me la suda Me la suda Toda tu mierda Y tus historias Tu triple mierda Loca Y paranoia Me la suda 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 Lo que diga Y lo que piense Yo estoy puesto pa' flexar en todos los haters Me la suda lo que digan Y lo que digan I'm a broke boy Yo no tengo mercy Me dejaron como un perro That's the trash shit Y como un perro Now I'm flexing on my ex, bitch Voy a follame a esa puta Hacer famosa la puta Voy a hacer que se lo crea Voy a meterla en la tumba Bitch I'm flying like a blow Get money overdose Go crazy on folks Bitch back on Ghost Ahora estoy puesto en el queso, mírame cogiendo peso Si es una guarra no hay beso, ya se me marcan los huesos Vengo fuerte aunque no crea, me alimento de la mierda Trappy, 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 estoy surtiendo que no vea Trappy, trappy, she want my money, move her ass, crazy You're my papi, you're my papi, you're my money, she call me daddy Fuck a bitch, fuck that bitch, fuck a bitch, fuck a bitch Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Toda tu mierda y paranoia, tu triple mierda, tu paranoia Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda Lo que digan y lo que piensen Yo estoy hecho pa' flexar en to' los haters Siga, I don't give a fuck, bitch I don't give a fuck, I'm a botrar on you, bitch I don't give a fuck, bitch